Venció el plazo de 75 días que tiene la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos para entregar un informe sobre la situación de Nicaragua, el que según opositores al gobierno de turno, propiciará el avance de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, aunque aún no se cuenten con los 24 votos a favor. Va a ser un paso muy importante, es un paso adicional en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana que deberá generar otros pasos más, por ejemplo, es previsible que en una primera Consejo Permanente solo se lea, solo se escuche, hay algunos comentarios generales, pero podría también darse la oportunidad de convocatoria en los siguientes días de otros consejos, de considerar algunas resoluciones, incluso la posibilidad de que el Consejo Permanente convoque a una Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Para Kitty Monterrey, presidente del Ciudadanos por la Libertad, aunque el informe de la OEA sea contundente, esto no dejará avances físicos en contra del presidente Daniel Ortega, por lo que pareciera que la crisis en Nicaragua pasó a segundo plano por la violencia que viven otros países de Latinoamérica. Hasta el momento, lo que hemos visto, sí, son informes contundentes, pero ¿cómo pasan de la contundencia del informe a la acción en contra del gobierno para que sea? Eso es lo que no hemos visto. Entonces, desgraciadamente lo tenemos que aceptar. O sea, la acción que nos lleve, por ejemplo, a un proceso de elecciones adelantadas, que es lo que todos quisiéramos, y a eso de elecciones adelantadas ahora le voy a sumar auditadas, porque ya vimos lo importante que yo no veo avances en ese sentido. Y no es que quiera descalificar los esfuerzos que están haciendo todos los integrantes de la OEA, es que creo que la situación en América Latina está bien complicada. Desgraciadamente Nicaragua tal vez ya no es la prioridad cuando estamos viendo todo lo que sucede en otros países. Si este informe determina que en el país hubo una ruptura del orden democrático, el Consejo Permanente tiene el mandato de adoptar las medidas que sean necesarias, y si es el caso realizar una convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Esto según el mandato de la resolución sobre Nicaragua, el que fue aprobado el 28 de junio. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.